Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo, Tú, mi sombra ha sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, y eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, lo que sé. Tú, mis horas pagaste un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Amiga tú, la misma de ayer, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga tú, la misma de ayer, 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 la ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video